viendo bien las cosas a paso seguro, asegurando una clasificación y dejando de lado los fantasmas del descenso. Tres goles por cero. Nuevamente anota Kevin Román, tanto también de Gregory Díaz y Christian Hill para asestarles de tres goles por cero al cuadro de Jocoro. Profe Emiliano, un resultado importante, un golpe de autoridad en casa. Y me recuerdo que jornadas anteriores mencionábamos, Metapá tiene que saber pelear en casa, como lo decía también el Profe Omar en declaraciones, de que estaban dejando ir puntos importantes y ahora los aseguran de buena forma. Y sí, condice con el discurso que ellos tenían. El Profe Omar una vez habló con nosotros y habló de eso. Después lo hizo Gregory Díaz y dijo casi las mismas palabras. Tal vez en ese momento ellos no tenían un presente tan tranquilo, porque con este triunfo también para mí nunca estuvieron en peligro, pero se alejan completamente de la cuestión del descenso. Pero ellos sabían que su pendiente era ganar en casa y ganar bien y ganar tranquilo y ganar los partidos que se deben ganar. El otro día la verdad que sin apuro lo ganaron al partido, porque no es que fue agobiante la presión por ganar, tuvieron la paciencia suficiente, sabían que Jocoro es un equipo que maneja bien la pelota, que la cancha de Metapá se presta para jugar un buen fútbol y fueron midiendo al equipo. Tanto así que en una de las salidas de Jocoro, hacen una buena presión alta, la roban y terminan definiendo. Entonces creo que por ahí pasa, creo que la elección de haber ganado o de haber tenido un triunfo como el que tuvieron con Águila en San Miguel, les dio eso, les dio la tranquilidad de poder medir a los rivales, de no apresurarse, de no cometer errores no forzados contra equipos que te la hacen pagar caro. Y creo que esa es la base de este Metapá, no ha tenido paciencia, se ha refugiado bien cuando se tiene que refugiar y hoy ha ganado una puntería en jugadores que uno no lo esperaba, que siempre son positivas para la interna del equipo. Así es, y también el retorno a las canchas de Marvin Márquez, que es una buena noticia también para el fútbol nacional. Y como me dice el profe, ha encontrado Metapá en diferentes jugadores la oportunidad de generar las opciones de gol y uno de ellos también es Kevin Román, que se le ha dado la confianza de parte del profesor Omar Mejía. Profe. Voy a empezar con Metapá por el final. ¿Y por qué por el final? Porque Metapá en la siguiente jornada enfrenta a FAS y qué mejor motivación, sensaciones, claridad de objetivos de Metapán de llegar a enfrentar en este derbi occidental a tu vecino, a uno de los archirrivales, después de haberle ganado a Águila, de visita 3 a 1, llegar después, lograr lo que decía Emiliano, de ganar con tranquilidad ahora de local, un 3 a 0 frente a un Jocoro que, vamos a ver, es un equipo que le ha dado batalla a los tres grandes, en este caso a FAS, Alianza y Águila. Y termina un Metapán en cuarto lugar, 27 puntos. Y con los resultados de los demás equipos, como lo es el dimeño Santa Tecla, le da una tranquilidad de que ahora se puedan concentrar en decir, bueno, ya no estamos viendo si salvamos la categoría o no. Ahora vamos a ver si mantenemos la posición del cuarto lugar, incluso tratar de aspirar a alcanzar el tercer lugar, que en este caso es Alianza, pero está ahí Metapán. Mantener el cuarto lugar creería yo que es su objetivo frente a Club Deportivo FAS, que bueno, vamos a ver cómo llega FAS a esta siguiente jornada, pero interesante lo de Metapán, creo yo que, a menos que lleguen demasiado relajados frente a Club Deportivo FAS, ¿verdad? Y de repente no terminan de darle la cuenta en cuanto al cuarto lugar, porque vamos a ver, el tema de la categoría, el descenso, creería yo, con este 3 por 0 frente a Jocoro, casi que la están salvando. Un punto, un punto, digamos, es lo que le daría la tranquilidad. Y viendo el próximo partido también de Limeño, creo que no tendrían problemas, porque aún sin ganar con FAS y lo mismo Limeño con Alianza, ahí muere todo, entre comillas, ¿no? Pero lo que usted dice, ¿no? En Metapán, históricamente siempre contra FAS es un partido aparte. Resaltar que en esta jornada 18, finalmente la comisión de árbitros pareciese que cambió la dinámica y, a pesar de que ha sido criticado por el partido once deportivo de Chalatenango, le terminan dándole espaldarazo a Iván Bartón y logran designar a un árbitro en tres jornadas consecutivas. Esperemos que, además del tema de que sea un apoyo en lo anímico, en lo moral, por el hecho después del partido once deportivo de Chalatenango, sea como consecuencia de una evaluación del tema de rendimientos. No más allá solo el apoyo en el sentido de decir, estamos con vos, porque más allá de eso, se deben de analizar los hechos de manera objetiva y, pues, obviamente, tomar esas decisiones, ¿verdad? Y creo yo que en este caso están aprovechando lo que ya generó Iván a nivel de imagen como árbitro internacional y esperemos que, en lo que resta también, ¿verdad?, él devuelva esa categoría que tiene, ese rendimiento al circuito de la primera división. No, y fue un partido que sacó limpio. Lo sacó limpio sin ningún problema, no hubo quejas de nada. Mira que a veces cuando perdés con esa diferencia de 3 a 0, podés poner 200 excusas para decir qué fue lo que tu equipo no hizo bien y realmente Jocoro en ningún momento se quejó realmente del arbitraje, ¿no? Estuvieron con algunas situaciones, de acuerdo o no, pero no hubo ningún párrafo como para poner en duda el rendimiento del árbitro. Y también otro de los partidos, FAS no pudo mantener el resultado que...